Ya me dieron mis resultados y pues, ¿qué creen que me dijo el doctor? Ayer fui porque me hicieron unos estudios, me hicieron estudios de sangre, me hicieron dos ultrasonidos Ya me habían hecho como cuatro y no salía nada, pero en este sí ya salió Ya por fin puedo descansar, bueno no descansar, pero al menos pues ya sé lo que tengo Porque ya ven que había tardado ya casi un año, un triste año y que no me dicen que tenía Pues ya, por fin, pero yo pienso que saben por qué no se miraban un ultrasonido Porque cuando yo iba yo tomaba agua, pero no tomaba el agua suficiente Entonces esta última vez que fui tardé una hora sin ir al baño Yo le apreté, le apreté, pero me aguanté, me dijeron que solamente así se puede ver Entonces me hicieron dos ultrasonidos, uno por allá y uno por acá encima Y pues resulta que sí, que sí tengo un fibroma o mioma, no sé cómo le dicen Bueno aquí le dicen fibroma, fibroma, sí esa cosa Entonces me dijeron que este está del tamaño como de un centímetro Yo con eso no me llevo muy bien, no sé cómo es un centímetro Bueno la cosa es que está chiquito, pero dijo la doctora que no importa Que no importa si está pequeño o está este grande A veces dice que los que duelen más son los más chiquitos Entonces me dijo que no me recomendaba hacerme ahorita una cirugía Pero pues que sí, o sea con el tiempo, tarde, temprano, o sea me lo tengo que sacar Entonces me dijo que me recomendaba ponerme el S, el dispositivo, el Mirena Esa cosa que como la T de cobre que va dentro del útero, la matriz Pero le dije que ni más palomas Muchos me han dicho que se encarna, aparte dice que se te va tu menstruación Y yo siento que es algo que tiene que salir Este, y también me dijo que me podía poner el este, el implante Yo nunca he tomado nada para cuidarme, o sea nunca he usado métodos anticonceptivos La única vez que utilicé fue la inyección y me puso así como, como retribuyo muchos líquidos Y nada más lo usé una vez que el efecto te dura tres meses No, yo parecía así, así estaba Entonces Valdez me dijo no, ni más palomas, no tomes nada O sea Valdez nunca me ha dejado que tome nada Entonces por eso, porque todos los métodos anticonceptivos tienen efectos secundarios Entonces pues este, decidí agarrar las pastillas Pero me dijo la doctora que me les iba a dar en una dosis más baja Pero eso no te quita el fibroma O sea no, no te ayuda, nada más te ayuda Te puede ayudar a que los dolores sean menos Y a que lo este, a que tu periodo no sea tan abundante Pero en sí pues no te lo cura, no te lo quita O sea y aparte pues ya saben una cosa te daña otra Entonces pues me dijo Valdez que no Que no me las tomara Y mi otra doctora me dijo también que no Que mejor este, me dio un tratamiento natural Y que, díganme si alguien que ha tenido eso o que tiene O que ya lo padeció Este, que me recomiendan Quitármelo, no importa que esté chiquito Este, o tomar las pastillas O que hacer Porque pues yo no quiero tomar nada de métodos anticonceptivos Pero pues también es muy doloroso Tener este, esa cosa ahí Entonces pues díganme Ustedes que me recomiendan Los que han pasado por algo así Porque pues no sé qué hacer ahora Así que, ahora que ya sé No sé qué hacer Y pues ya se va a llegar el otro mes La doctora me dio un tratamiento Que según dice que me va a ayudar Entonces quiero tratar ese Porque la otra vez me ayudó Y pues también dice que el estrés también es el que Hace que te duele más Así que pues déjenme sus comentarios A ver y muchas gracias a las personas que estaban preocupadas Que lo que tenía Pues ya por lo menos Pues ya sé que tengo para pues atrarme Así que pues este Déjenme sus comentarios Qué recomendaciones me dan ¿Ok? Así que si les gustó Te veo, denle like Solo venía que si queráis conocer Pues están creyendo